¿Qué es la Poesía Pampa Fest? ¿Qué es la Poesía Pampa Fest? No escribimos la historia, no vistos, así somos, pasajeros sin nombre, soliloquios tragados por la arena. Al ir no hacemos sombra, volvemos puro olvido. Uno calcado de otro, así tus días, sepultado en la ausencia que tu propia mano imprimió, nebuloso, vacío, baldío, como un terreno inútil, lleno de latas, de botellas, de malezas groseras, sin terrón para la hierbabuena. Tus días son iguales, el jergón que soporta tu peso adormecido, los puchos apagados en el piso, requemada hediondez. Un pantalón, las medias, desparramados donde caigan, un rock brutal vibrando desde algún aparato. Y la nada en tus ojos, en tu cabeza joven, en tu pecho, en tu voz sin palabras, igual un día que otro, un mes, una semana. Has logrado hacer transparente tu presencia, la vida te atraviesa y no te ve, los días se suceden, indiferentes, consabidos, y te dejas durar, desperdiciado, informe, como una meba en un charco de lluvia, hasta que el agua se evapore. Anduve clandestina, muro de los lamentos, la mirada entrampada, morral decomisado, mis poemas. Incolora pasé por las ciudades donde la vida escrita era la única posible, escribir y ocultar, las palabras yacían a la sombra. Caminé clandestina por pueblos clausurados en los mapas, sin la gracia del nombre, vidas amontonadas en casuchas oscuras, junto a los animales de costillas expuestas. De ese andar marginado, vigilando los gestos, fiel al anonimato, habla la marca de mi frente. Eso era caminar, pero la arena suelta no registraba pasos, no quedaron indicios. Escribir clandestina era el salvoconducto. Ahora estoy de regreso. Y de mi libro, El año que no hubo verano, voy a leer La usina vieja. Era en el tiempo del ermitaño. No puedo precisar día o misterio. En el regazo de la usina vieja nos fuimos congregando, la rubia pispireta de ojos claros, Jean Lefou en el esplandor de su locura, grilla la gris, existencial y trágica. Bernabé, verdulero surrealista que surtía bollos al que ofendiera su sexualidad. Graciela, justiciera, defensora de pobres y alienados. Yo, Juliette Greco, tardía, transplantada a los médanos. A veces desde Montenievas venía un poeta que no tocaba el suelo, envuelto en un poncho escarlata. Un secretario de cultura que recibía mensajes de ganímides, nos visitaba por las tardes. Carlos, enardecido, dibujaba, y de sus ojos salía fuego verde. En el patio había sótanos al aire, catacumbas abiertas, donde encontramos perlas, tripas de maquinarias, engranajes y caños. Pintamos con esmalte, fueron las esculturas de la sala. Funámbulos, en el alambre de la adolescencia, leíamos hasta altas horas, encendíamos velas, discusiones, el mate, la poesía, curaban cualquier daño. Sobre los pies llagados de la literatura, dejábamos ofrendas, lirios temblones a la menor respiración. Después llegó la dictadura y nos echó del paraíso. Pepe dijo, los militares desconfían de los jóvenes, de los que escriben libros, y con razón. Me dolió tanto que lo dijera Pepe, el más antiguo, el que fuera anarquista. La usina recobró su diseño de yuyo y abandono. Dispersados seguimos, cada uno con su corona de laurel. Eran los días del ermitaño. Cantábamos un canto silencioso que no hemos olvidado. Muchas gracias.